Para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumirte Hola Reggie, no aguanto más, me siento un idiota ¿Qué pasa, nena? No la soporto más a ella, no soporto su cara, no soporto su pelo Lo que viste, lo que tiene que hacer mí, lo que tengo que hacer yo No, no, déjeme hablar a mí ahora Yo ya me metí en todo esto, puedo sola, no la necesito más a ella No soy una bostinera, soy un policía ¿Policía?